El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su quinto año de gobierno con 56% de aprobación ciudadana y 44% de desaprobación, según datos que revela el día de hoy la encuesta nacional de El Periódico El Financiero, que se aplicó en el pasado mes de noviembre a mil adultos a nivel nacional vía telefónica. Este estudio revela que las mujeres aprueban a labor del presidente ligeramente más que los hombres y 57 y 54% respectivamente. Si vemos la anterior, la evaluación de gobierno, o la evaluación, mejor dicho, del presidente López Obrador, que es esta encuesta, vean ustedes lo importante de analizar los números en su justa dimensión. Ven ustedes el año abajo entre 2021, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Es de los momentos en el que más se hizo pequeña la brecha entre quienes aprueban al presidente y lo desaprueban. Quienes aprueban al presidente aparecen en porcentaje en azul y lo desaprueban en rojo. Se acercó para principios de este año 2023, otra vez en enero y febrero. Vean cómo se acerca, ¿no? Se acerca mucho 54% de aprobación, 45% de desaprobación. Sigue siendo muy alta la aceptación del presidente, pero lo que ha pasado, digamos, después de 2021 en adelante es que creció el número de desaprobación del presidente. Por tanto, el margen que tiene el presidente entre aprobación y desaprobación es apenas del 10, 12% es muy mínimo. Es muy mínimo pensando y entendiendo que además el presidente para 2024 o Morena, su partido, el presidente no va a estar en la boleta. Y al no estar el presidente en la boleta o competir abierta y directamente, el presidente tiene una influencia menos, digamos, directa. Además, por toda la vigilancia que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral tendrán que hacer a su participación. Ahora, una cosa es la aprobación del presidente López Obrador, que es esta encuesta, y otra cosa es la aprobación y la calificación de su gobierno. Y aquí están los datos importantes en la aprobación de su gobierno. ¿Por qué? Porque en cuatro aspectos fundamentales del gobierno, economía, seguridad pública, corrupción y apoyos sociales, en tres el gobierno está reprobado. Y solamente uno, el de apoyos sociales, tiene una gran aceptación. 51% de aprobación contra 30% de desaprobación en cuanto a apoyos sociales. Pero, por ejemplo, en materia de economía, la gente, el 49% dice muy mal y apenas el 36% dice bien. En seguridad pública es donde una peor calificación hay para el gobierno. 63% dice muy mal y solamente el 26% dice muy bien. Y en corrupción, la bandera del gobierno, donde los números tendrían que estar al revés, donde la aceptación es mayor, donde la calificación positiva debiera ser mayor, está también en números rojos. El 47% dice no está bien el trabajo en materia de combate a la corrupción y solamente el 35% dice que sí está bien. Esto es, estas gráficas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque aquí están los talones de Aquiles del gobierno, lo que le duele al gobierno del presidente López Obrador. Un presidente con aceptación alta, pero también con una brecha de un grupo importante de la población que no lo aprueba. Confirma, pues, la teoría de la polarización. Quienes están con el presidente. Hay un dato muy interesante en esta encuesta que dice cuando en la encuesta se considera la identidad partidaria de las personas entrevistadas, la aprobación es todavía más polarizada. ¿Por qué? Porque los que son morenistas, es decir, los que le van a morena, apoyan al presidente, apoyan al gobierno, lo hacen en un 98%. Es a ojos cerrados. Ahora, los que están del lado de la oposición, los que critican al presidente, es un 94%. O sea, muy alto, está muy polarizado. Muy, muy polarizado. Entonces, aquí lo interesante, como siempre lo diremos, es este sector en el que todavía no termina de definirse si para allá, si para acá, si morena es realmente una opción, si vale la pena la continuidad, si vale la pena el cambio. Esto es lo que se va a definir en los próximos meses de aquí a que vengan las elecciones. De aquí a que vengan las elecciones. Ahí está el ejercicio del financiero. Vendrán otros ejercicios y otras encuestas de las que estaremos, por supuesto, hablando. Pero esta la hemos presentado consistentemente porque hace justamente esta distinción de temas y hace la distinción de la calificación del presidente y la calificación del desempeño de gobierno. Y es una encuesta, claro. Los números de encuesta, encuesta, ya sabemos que también que varían. Pero vamos a.